Hoy en la pista de pruebas de CD-RAS vamos a devorar kilómetros de forma eléctrica sin preocupaciones de autonomía. Nuestros expertos lo consiguen gracias al nuevo Eclipse Cross PHEV de Mitsubishi. Se trata de la nueva generación del SUV japonés que incorpora ahora la tecnología híbrida enchufable heredada de su hermano mayor, el Outlander. El modelo ha sido sometido a un profundo restyling que supone también nuevas medidas para la carrocería. El nuevo Eclipse Cross aumenta 14 centímetros de largo pero manteniendo la misma anchura, altura y batalla. El maletero crece hasta los 404 litros. En materia estética, el frontal es completamente nuevo. Destacan las nuevas ópticas delanteras de LED. La zaga cambia la anterior luneta posterior partida en dos partes por una convencional, algo que mejora la visibilidad del puesto de conducción. Estrena también llantas de 18 pulgadas y protectores de bajos. En el interior los cambios son también bastante evidentes. Incorpora ahora una pantalla superior escamoteable, un Head-Up Display que permite acceder de forma inmediata a información relevante y alertas de conducción. Los asientos traseros se pueden reclinar en nueve posiciones diferentes y los delanteros son calefactables. El nuevo Eclipse Cross híbrido enchufable equipa un nuevo sistema de infoentretenimiento para asociar a teléfonos inteligentes. Dispone de una pantalla táctil de 8 pulgadas que ofrece navegación o cámara de visión periférica. El modelo también incorpora una nueva versión del sistema de sonido. En cuanto a tecnologías de seguridad, monta mitigación de colisión frontal, alerta de salida de carril, control de velocidad de crucero adaptativo o sistema automático de activación de luces de carretera. También mitigación de aceleración no intencionada, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico trasero o cámara de visión 360. Mecánicamente, esta versión híbrida enchufable monta un motor gasolina de 2,4 litros y 98 caballos de potencia y otros dos eléctricos, uno delante y otro atrás, de 82 y 95 caballos respectivamente. Emplea una batería de 13,8 kW, dotando de una potencia final al conjunto de 190 caballos. Este esquema le permite ofrecer además el tradicional sistema de tracción integral de Mitsubishi, todo ello sin necesidad de caja de marchas. Gracias a su batería de gran capacidad, el Eclipse Cross PHEV puede recorrer hasta 45 kilómetros en modo totalmente eléctrico, 55 en ciudad. Gracias a su motor gasolina en modo híbrido autorrecargable, la autonomía total llega a superar los 600 kilómetros. La tecnología PHEV de Mitsubishi permite capturar la energía cinética con la frenada regenerativa y almacenar en la batería el exceso de energía del motor. Su sistema de tracción a las cuatro ruedas proporciona una gran maniobrabilidad, una tracción excelente y una gran estabilidad y una conducción uniforme y lineal, incluso en superficies difíciles. Un sistema que permite escoger entre varios modos, normal, nieve, grava y tarmac. Específico este último para recorrer alegremente carreteras sinuosas en pavimento seco. La rigidez que ofrece la carrocería, la distribución del peso y las suspensiones optimizadas ofrece una experiencia de conducción ágil, estable y segura junto con un excelente confort de marcha. Además, aloja la batería de tracción debajo del suelo consiguiendo un centro de gravedad muy bajo y una perfecta distribución del peso, lo que mejora aún más la conducción de este modelo. Podemos escoger entre diversos modos de conducción, completamente eléctrico, modo híbrido automático y modo híbrido en paralelo para la conducción en carretera y autovías o autopistas. Utiliza la potencia del motor gasolina mientras es asistido por los motores eléctricos. En cuanto a la batería, existen varias formas de recarga. Por ejemplo, con un cargador rápido podremos alcanzar hasta el 80% de batería en tan solo 25 minutos.